Música Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los Caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Race. Muy buenas noches amigos de Radio Running. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Zona Deportiva en una edición especial de aniversario. ¿Qué pita recién se enteró hoy día? Confieso y muy a mi pesar de que el que me avisó que cumplíamos un año en este medio fue Pablo, ya que mi Facebook me quiere, no me hace acordar episodios de mi vida, no sé por qué. Pero la verdad estamos un año aquí y fue bien simpático. Creo que ya es ocioso decir cómo empezó, ¿no? Porque ya obviamente... No duermas en la gente todavía. Sí, sí, no sé. Olvídense. Pero la cosa es que cumplimos un año pese a todo, así que por si acaso estamos sanos, ¿eh? No ha habido ninguna celebración previa. Todavía. Ahora, desde que ahí llegué a mi casa, desde que llegué a mi casa ya es otra cosa. Bueno, aunque ahora como es casado es un poco difícil que me acompañe en esos menesteres. Pero tenemos unos par de invitados de lujo. Por el aniversario, hoy día tenemos dos invitados de lujo, campeones nacionales en su categoría, en categoría máster. Y acá una figura de la que hemos hablado por lo menos en un par de episodios de Zona Deportiva. Le damos la bienvenida a Pepe Varela y a Nelson González. Pepe. Muchas gracias por la invitación. Toda la gente aplaudió. Muchas gracias por la invitación. ¡Si supieran cómo lo he seguido! Un poco complicado, ¿no? Complicado. Pero ya voy a contar entre bastidores lo que sucedió. Por favor, no seas tímido. Puedes saludar también a... Gracias, gracias por la invitación. ¿Tú no es la primera vez que estás acá en...? No, ya he venido un par de veces antes por el tema de triatlón. Triatlón. Ambos también son triatlonistas, así que ya contaremos también esa faceta. Y nada, este... Puntual. La experiencia en Trujillo. Como habíamos comentado, cada vez hay más nadadores. A pesar de que no ha sido en Lima, tuvimos cerca de 300 nadadores en esta oportunidad. El nivel cada vez está más competitivo, cada vez hay más nadadores que quieren nadar. En el caso particular del equipo al que yo pertenezco, que es el Centro Naval, hasta hace un par de años iban tres nadadores nada más. Hoy podemos decir que promedio vamos 25, a veces hasta 35 por cada campeonato. Entonces, este... Es bueno, es motivador, este... Tener cada vez más gente que quiere competir, que quiere practicar la natación a nivel competitivo, ¿no? En tu caso es... ¿Cuántas veces hayas participado en el...? Estoy participando desde el 2007. ¡Wow! En el 2007... Igual, después de una parada de 12, 13 años, me invitaron a participar en un nacional de un día a otro. Y nuevamente me enganché, ¿no? ¿12, 13 años es que...? Estaba haciendo... ¿Otro deporte? Otro deporte, sí. ¿Lucha? Lucha libre y judo. Ah, mira. Así es que déjate huevando. Pensá que... Siempre le tocan peleadores, ¿no? Sí, soy tío. Zaharria, Gustavo Loaiza, saludos. Lo peor es que suele retar a la gente. Sí. Ganolfo también es súper. Linda Leca. Entre otros. Marcado. Marcado. Se la debes a varios. ¿Ustedes, por ejemplo, a qué creen que se debe este gran crecimiento en la natación? Que de hecho, como una tendencia no solo en piscina, estamos viendo la cantidad de competencias y enadores que están empezando a probarlo en mar abierto. Creo que el triatlón por ahí está como que un poco sumando más gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el efecto deporte en sí, en nuestro país, no solamente los deportes que mencionas, sino en general, está tomando cada vez más fuerza para todos, ¿no? Ya el peruano es consciente de que el hacer deporte viene bien. Viene bien por diferentes factores, ¿no? Entonces, se van sumando a estos diferentes deportes, de acuerdo al gusto de uno o a las capacidades que tiene uno, ¿no? Es uno de los factores que para mí yo creo. El deporte cada vez es uno de más, el malecón lleno, el pentagonito lleno. Sí. Este, Calango, que es donde pedaleamos normalmente cada vez, hay más gente, ahora hay dos, ya los estacionamientos quedan chicos. Hasta los que no montan ya saben que es Calango, por ejemplo, incluyéndome. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ya le ves Calango por todos lados. Claro, ¿no? En la misma carretera ves más gente en bicicleta. Pablo está hablando de montar bicicleta, aclarando. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que en líneas generales también el deporte está creciendo porque se está masificando. Yo creo que en el tema de natación, aguas abiertas y natación convencional, la triatlón ha ayudado bastante, ¿no? Creo que ahora la misma federación está haciendo, está promocionando bastante los campeonatos, está teniendo bastante soporte. Hay personas también que, como personas naturales, que están moviendo el tema de aguas abiertas. Uno es el caso de Edgardo Merino, ¿no? Que él lo que hace es promueve el deporte de aguas abiertas simplemente porque le gusta, porque él lo ha visto como una forma sana. Es más, sus hijos pequeños se han metido también en el tema. Y esto creo que es un tema de cadena, ¿no? Y como hablábamos antes de la entrevista, es un vicio al final, ¿no? Y las cosas que te retan y que ves que puedes, te enganchan, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sobre todo a mucha gente que creo que el factor determinante que tú hablabas de la inclusión del deporte dentro de nuestro panorama habitual es que de todas edades, ¿me entiendes? O sea, no es un factor de que, porque yo soy joven y me quiero ver lindo, ¿no? O sea, digamos que eso podría suceder así, pero no. Van desde niños, adultos, tíos cuarentones como yo, unos con más sapiencia como Tomo Pepe, lo chibuelo para allá. Sí, o sea, hay un factor ese de todas las edades. Y eso es rico, eso es lindo. Sí, y uno se siente bien. Yo particularmente la sede de deporte, practicar deporte, me hace sentir mucho mejor, ¿no? Y como te contaba, él dejó 17 años, yo dejé 30 años la sede de deporte. 30 años que no juega full beat, una pichanguita por ahí, pero nada más. Realmente me he puesto a ser deporte a nivel competitivo hace dos años. Y miren los tiempos que ahora tienen y los récords que... Y esto no es juego, el hombre es récord nacional, hay marcas. Cuéntanos, por favor, yo sé que no te vas a tirar bombos, pero yo acá soy tú, yo soy el manager. No, tuve la suerte, tuve la suerte, bueno, en base al entrenamiento de batir un par de récords el año pasado, individuales y dos colectivos. Y este año también, este año en Trujillo he batido dos récords nacionales que estaban imbatibles desde hace bastantes años. 15 años uno y 8 años el otro, ¿no? Entonces, este, y acá tengo que reconocer que a pesar de que competimos en diferentes, este, por diferentes teams, en diferentes equipos, siempre un tip bien recibido de Nelson ayuda bastante. Te lo he dicho varias veces, muchas gracias Nelson, porque somos rivales en cuanto a camiseta, pero somos amigos en el fondo, ¿no? Y eso es lo de deporte, o sea, a diferencia del fútbol. No, de verdad, lo que dice Pepe es cierto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, no quiero menospreciar los otros deportes, pero lo que yo aprendí... No, menosprecia, lo que hay confianza, dale, no más, llega. No, lo que he aprendido de la natación es que, amigos de por vida, ¿no? O sea, yo veo ahora compañeros que, cuando estábamos en la selección, que están regresando a nadar, y simplemente por el hecho de que venga uno y otro, ay, ¿cómo es esto? Vamos, anímate dos veces por semana. O sea, no, que sí, y ahí iban empezando y se están enganchando, ¿no? En este campeonato hemos tenido cuatro, cinco olímpicos, ¿no? Cinco exolímpicos, este, nadadores, ¿no? Wow. Y siempre se ve la calidad, ¿no? No, de hecho, para nadar, pues debe ser, pero que como un chip ya de por vida, porque yo, para que sepan, tú eres un infante marina, ¿no? No, 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 yo soy marino, pero estuve en buque de superficie. En buque de superficie. Y coincidentemente, en la Comercia Aérea. Sí, sí, me han dicho también otro detalle también que no lo voy a mencionar, y no le voy a hacer chistes porque si no, me cae. Entonces, en verdad, tú también eres exmilitar, ¿no? Sí, 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 pero todo bien, todo bien, ahora en otra línea de negocio. Sí, sí, sí. No, en realidad. A ver, no pregunto ni mierda. Al menos estás al otro lado. Dale, Chelo. Bueno, de hecho, digamos, la cultura wellness en general está mejorando, todo el mundo está empezando a practicar algún deporte. Por ahí, en algún momento decíamos, es una tendencia, también es una moda. Lo bueno es que al final la gente se termina enganchando. O sea, sea nadar, sea correr, sea cualquier deporte, finalmente es muy difícil que a alguien no se sienta bien o no le guste o no se enganche con un deporte, ¿no? Ahora, la natación es uno de los deportes más completos. Ustedes, por ejemplo, con su experiencia, ¿qué aporte adicional les ha dado a sus vidas, no? En el día a día, porque creo que muchos hablamos de eso. Por ejemplo, los corredores decimos, sí, que nos hace más felices, que te sientes mejor. Ahí ustedes, por ejemplo, ¿qué los cambió? ¿Qué hizo que vuelvas, por ejemplo? En mi caso, yo creo que fue un tema de salud. Yo en un momento cuando entrenaba judo, yo peleaba de 100 kilos a más. Y yo no soy una persona muy alta que digamos. Pesaba 114 kilos. Y hubo un momento en que tuve que correr por un X motivos y sentí la pegada. ¿Practicabas judo con 114 kilos? Pero te has equivocado de deporte, asumo lo que tienes que practicar, no te lo juegas. ¡Qué bestia! Pero sí, y bueno, sentí la pegada y dije, oye, esto no va. Y dio la coincidencia que una amiga también nadadora, seleccionada Pati Huichi, me llama en la noche y me dice, oye, mañana hay un campeonato nacional, ¿quieres inscribirte? Le digo, no estoy nadando, estoy sobrepeso. No, no te preocupes. Me animé y competí, me fue bastante bien y de ahí seguí, seguí. ¡Wow! En mi caso también fue un tema de salud, subía las escaleras y me cansaba, sentía de que estaba desperdiciando mi tiempo sin hacer deporte. Y a raíz de que comienzo, unos amigos me tratan de convencer, comienzo a nadar un poco, a montar un poco de bicicleta y de ahí alguien me metió la idea de también completarlo y de hacer el triatlón. Javi Aramburu fue mi primer coach, que ustedes lo conocen. Saludos Javi. Saludos para Javi. Y con él comencé, hoy pertenezco a Perú Triathletes, entreno con ellos, con Daniel y con Chiris. Y me siento mucho mejor. Y esto es quizá un consejo para los que tienen menos experiencia que yo, menos edad. Yo dejé 30 años de hacer deporte y solamente jugaba turbito, ¿no? Pichanguitas de ahí, por ahí un rato. Sí conozco ese lado oscuro. Yo creo que fue demasiado y si pudiera volver el tiempo atrás, a lo mejor me hubiera tirado 10 años sin hacerlo, pero no 30. Porque realmente me siento mucho mejor de practicar deporte y me hubiera sentido mucho mejor cuando me cansaba por subir de caleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, un tema de salud, un tema de sentirme bien, un tema de... Cada vez que yo termino de entrenar el deporte que me toque en la mañana, me siento bien conmigo mismo. Pienso que ya hice un check en el día. Lo siento que he aprovechado bien el día, ¿no? Muy importante. ¿Qué fue primero? ¿Natación o...? Yo soy nadador de... De casta. Exacto, de base. Y después la triatrón recién salió en el año 2015, en que participé en el primer medio Ironman en Miami, ¿no? ¿En tu caso, Nelson? Igual, siempre desde los 5 años. Yo tengo 37 años. Desde los 5 años empecé nadando, ¿no? Toda mi vida, hasta los 17 aproximadamente, fui nadador de alta competencia. Y, bueno, de ahí pasé al judo y hace dos años igual con la triatlón, ¿no? Yo empecé por José Gómez de la Torre, ya, este... Pero en distancias cortas, ¿no? Es príncipe olímpico. Ahora llamadas estándar. Y de ahí, por un tema... También por Javi, me jaló un poco para el tema de la media distancia. Si Javi ha jalado a medio mundo, ¿no? Sí, sí. Un buen ícono. Si hasta lo he hecho nadar a mi director. Sí, sí, también. Hemos nadado con él. Hemos nadado con él. Ahora nada en deudas. Ahora... Y nada, ahora sí estoy más enfocado a la media distancia. Justo ya tengo una semana entrenando para... Haciendo base para Paracas. Quiero... Tengo objetivos bastante fuertes ahí. ¿Cuánto falta para Paracas? 6. Noviembre, ¿no? Sí, 7 meses, más o menos. Creo que es el evento top para lo que es Lima-Perú, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, correcto. Sin temor a equivocarme. Sí, sí, sí. Paracas, ¿no? Dice que más tiempo tiene también. Dice que más tiempo tiene. Claro. O sea, la distancia medio Ironman, digamos... O sea, fuera de la oficial, más oficial, ¿no? Claro. Una cosa así. Oficialmente es la más oficial. Sí. Y es lo caso, pero también hay un montón de gente que vi, por ejemplo, por el... Especialmente por el Ironman, que aprendió a nadar por el triatlón, ¿no? Sí. O sea, pero en verdad muchísimos. O sea, no los voy a mencionar, ¿no? No los venden. No los quemes. No, pero grandes corredores, ciclistas, pero que en verdad pues nadando... Ellos mismos me decían, no, puta, no avanzo ni media piscina. O sea, que les ha costado un montón. Y yo me imagino ya pues también en el mar. Y buen detalle. Ahora que citas esa... Y hay gente que ha empezado... O sea, corría, nadaba y se está quedando en nadar. Ah, sí. Sí. Y ya no quiere correr. A un amigo que hoy día justo hablé con él, me dicen... Ya fue el correr. Pero estás loco, Leo, corre. No, no sabes lo que es esto. Y yo, que ya he confesado miles de veces y ya bueno, me da vergüenza ajena con estos tremendos tiburones. Yo que odio nadar, me dicen, vamos. No sé. Ah, ¿odias nadar? Sí, es que no me hizo aliso, ¿me entiendes? Ah, mira. Es que eso puede obedecer, ¿sabes a qué? Que de los tres deportes es el que menos te chanca, por decirte así, ¿no? Claro, no tienes impacto como en el RAIN. No te lesiona. Sí. No te lesiona, ¿no? Sí, no tienes cuerpo entero. Pero como hablábamos, también se hace más complicado por el ambiente. Exacto. Pero eso no puede ser un paradigma, pues, para... De hecho. Hay que romperlo, nada más. Sí, sí, sí. No, si ya ha roto mi miedo al vértigo. Por cierto, fin de semana los veo en el Nevado Kerry. No me llamen, no me busquen, no tengo, no va a estar comunicado. Igual es. ¿Qué cosa? Igual es, man. Ah, sí, pues igual es también. Pablo, acá estamos siendo un poco injustos. Nelson también tiene sus récords nacionales. Sí, cierto. Si te iba a preguntar, además tienes ocho, nueve medallas, ¿no? Sí. Nueve medallas. Por favor, menciónalas, por favor. Ocho de oro y una de bronce, que es en postas. Tengo dos récords individuales y dos récords en postas. Wow. Sí, en los 800 libre, 100, 800 libre, en los 100 libre y las dos postas combinadas. Esto es en campeonatos nacionales, ¿cierto? En campeonatos nacionales. Y voy a usar una frase, bueno, una palabra que usa más Peter, que es desásname. En este caso, por ejemplo, ¿cómo es la clasificación a competencias internacionales? ¿Cómo es que se llega, no sé, a un sudamericano, a unos Juegos Panamericanos? En el caso de la categoría máster, uno solamente se inscribe. Ahora... ¿No hay un filtro? No hay un filtro. Hay un filtro, sí, pero que no se cumple realmente, ¿no? Este, por ejemplo, ahora este año va a haber el Mundial y que han pedido unas marcas mínimas. Pero como, digamos, la federación no avala esas marcas, uno manda cierta marca para poder estar en las series top, ¿no? Disculpa, y esta va a ser la desnada doble. Este, yo que no he dado nunca en mi vida, mando un registro, ¿cómo lo pueden certificar? Lo único, lo único, lo único que ellos ven que está federado. La federación está federada. Así es, y el tiempo realmente se confía, ¿no? Acá trabajamos bajo confianza. Continúa, por favor. Igual, bueno, igual en el momento, o sea, tú pones un tiempazo y estás ahí y... Claro. Que hacen ridículos también, ¿no? Exacto, sí, sí. Si es que es muy falso. Sí, bueno. Sí, ya le estabas pensando, ¿no? No, no. Me voy a abrir la cumplir a que este año. O sea, puedo hacer un mes intensivo acá con el par de tiburones y me mando, o sea. Que querés volver acá a Radio Rally diciendo, estuve en un campeonato mundial. No, 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 imposible. Yo no hago esas cosas. ¡Parners! Los sudamericanos, panamericanos, mundiales, no hay que desmerecerlos. Tienen un muy buen nivel. Veo, bueno, y he participado con... Hemos participado, perdón, con gente mundialista, olímpicos, ¿no? Que, lógicamente, en la natación hay una característica que uno puede dejar la natación ya un par de años o muchos años y tocas nuevamente el agua y te agarra y no te vuelve. Sí, es verdad. O sea, tienes esa sensación, ese feeling muy fuerte, ¿no? Que no lo he visto en otros deportes. Yo he hecho mucho deporte y realmente con la natación es algo que es diferente. Estoy esperando ese momento también, el de volver. Pablo está tocando, está extrañando ese momento de tocar el agua. No, en el colegio participaba en ADECORE. Yo estaba en San Agustín. De hecho, tenía un entrenador que casi... Tú no sabes esa historia. No, no, no. Es de mi juventud. Sí, bueno, durante siete años fuimos campeones. Después de un año de radio me vengo a enterar. Hay que ser humilde, hermano. Fuimos campeones por siete años. De hecho, tenía un coach que casi me obligaba a nadar. Tengo que ser honesto. En la época de colegio era de los tercos que no querían ir a lo que querían que vaya. Y quería hacer los deportes en los que no pintaba. Pero en natación iba casi a la fuerza. Sin embargo, competía en ADECORE. Ya viejo me di cuenta de lo bonito que es. Siempre trato de nadar. Soy muy malo en mar abierto. Creo que puede ser un tema ahí de temor. Siempre siento que me voy a quedar sin aire. Y como que voy arrugando. Ya voy volviendo. Entonces no llego a hacer mucho metraje, digamos. Pero algún día. Por ahí me ha provocado. Es verdad, varias veces me ha provocado volver a un nivel competitivo. Por eso que te decía también que querías meterme al club. Por ahí como que estoy un poco tentado ahorita, ¿no? Ahora, con lo que hablas del miedo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy nadador 32 años. Y si tú me dices... Justamente, bueno, el fin de semana estábamos en Paracas. En un campeonato acompañado a mi enamorada de compita en 6.5 kilómetros. Y estábamos con mi team, que es de Triforce. Y decíamos... Oye, Nelson, ¿por qué no te metiste? Mira, yo evito el mar. O sea, el competir en mar o entrenar en mar, lo evito totalmente. ¿Oh, sí? El nadador, ¿entiendes? O sea, es lo que menos me gusta de la triatlón, por ejemplo. ¿No? Y no soy muy bueno, digamos, porque yo navego mal. O sea, no me guío muy bien. Ah, ok. O sea, la piscina para ti, perfecto, por la guía, la pared, cuántas brazas voy a hacer en cada 25, y todo lo demás. Y eso es importante, tener una... Claro, la referencia. La navegación es importante. Claro, en cambio en el mar ahí... Si te fallan GPS, fuiste. Sí. Las primeras triatlones que hice, que una era de 750 metros, y la otra era de 1500, en la de 750, varias veces me ha marcado 1200, 1300. ¿No? En las de 1500 ya es de 100. Es a mí, sufro mucho, ¿no? Oye, pero con tu backup que tienes de nadar, puta, aquí me imagino en mar abierto, puta madre. Claro, pero es que me desvío, tengo que regresar, alcanzarlo, pasarlo, regresar, y es todo un tema. Terminas nadando más. Sí. Imagínate los crossfitters que a veces los ponen en competencias en el agua, en mar abierto. Bueno, sí, viste. Amigos, se nos pasó volando el primer bloque. Vamos a continuar para que nos especificen varios puntos. Empezamos con el segundo bloque. Peter tiene una gran historia que contar. En verdad, una gran anécdota con uno de nuestros invitados. Así es que... No se desconecten. No se desconecten. Pro ¡Gracias por ver el video! En Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los Caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Reyes. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.b o búscanos en Facebook como Andes Reyes. ¡Gracias por ver el video! Disculpame, no seas malcriado. No seas malcriado. En Cusco. No seas malcriado ya. En Cusco. No seas malcriado. Director, mochale su sueldo. No, no lo lleves mejor. No, más bien quiero hacer un detalle. Bueno, 30. Hablando de Andes Reyes. No, sí, por eso estoy trepando ahí a más de 5.000. Ahí está en el malecón el sábado, payaso. ¡Ah! Ahora que me estás corrando. Disculpa que le corte a mis invitados. Les contaré que yo estaba en el malecón, decidí correr en el malecón, pero estaba haciendo escalares y cuestas, que es desde Achorrillos hasta Magdalena. Y empezaba. Ni siquiera estaba sudando. Porque ahí empezaba, pecholo. Entonces yo estaba empezando mi rutina al mediodía con el sol, así como los machos. ¿Ya? No, quise ir a 6 de la mañana. Ahí no pasa nada. Pero en fin, estaba empezando mi rutina y ahí en el parque Isaac Rabin vi a una lady haciendo sus funcionales. Dije, esta que mamacita rica está ahí. En esos pasos era Pablo grabando su blog del comercio al cual felicito y tus éxitos siempre son bienvenidos. Y le grití, ¡Pablo, te amo! Anodado. ¡Ay, una fan! No, era su parma de radio. En verdad, un golazo, te felicito. De verdad. Ahora cuéntate tu historia. No, 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 no. Quedan pendientes puntos. Las edades fluctúan de 25 a 30 y va subiendo cada 5 años. ¿Hasta qué edad? Hay gente que compite, que tiene más de 80 años. Miércoles. Sí, sí, sí. ¿Y las distancias son 25 metros? ¿Piscina? No, son pruebas de 50 hasta 800 metros. ¡Wow! Sí, están viendo para ampliar hasta 1.500. 1.500 que es la prueba más larga. La distancia, ¿no? Y los campeonatos son, los campeonatos nacionales se hacen dos al año. Uno en provincia, que es normalmente Trujillo, y uno en Lima. Y se va alternando piscina larga y piscina corta, piscina de 25 metros y piscina de 50. Entonces, en un año hay un campeonato de piscina de 25 y un campeonato de piscina de 50. Y ese es este... ¿Y siempre se elegía Trujillo? Los dos últimos años. Los dos últimos años ha sido Trujillo, sí. Antes no te puedo contar porque no... No, antes era acá en Lima. ¿Siempre? Sí, recién se ha descentralizado. ¿Hay alguna provincia con mayor participación? O sea, aparte de Lima, digamos. No, ese es otro punto que es importante. Cada vez hay más gente de provincia compitiendo. Hay muchos equipos, este... De Ica, de Arequipa, de Cajamarca, si me olvido de uno, me avisas, este... Que están compitiendo y cada vez son más numerosos. Y deben ser duros, ¿no? O sea... Sí, hay gente de Trujillo también, ¿no? Y son muy buenos nadadores. Entonces, cada vez manteniendo más nadadores y mejor nivel la gente de provincia, ¿no? En el último campeonato que hemos tenido ha habido equipos de todas partes. Nadadores, pues que nadan en altura también un poquito más grado, ¿no? Complicado. Hay un nadador, Fernando Canepa, ¿no? Que él es de Arequipa. Y... ¿Cuántos años tendrá? ¿70? ¿70? ¿70? Por ahí, ¿no? Y ha batido un récord... ¿75-70? Sí, ha batido un récord suamericano. ¡Guau! ¿No? Y sus tiempos, de verdad que... Que sorprenden, ¿no? Son muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos creciendo. Esperemos que se siga difundiendo, ¿no? También de esta manera. No somos los únicos nadadores máster que hemos tenido récord. Y medallas y todo. Y medallas y todo. Yo creo que hay que valorar a todos porque invertimos no solamente en nuestro tiempo, sino nuestra salud, ¿no? Mucho de... He visto a un par de nadadores, de los que, digamos, yo frecuento, de los cuales, de lo que eran dos años, ahora son... Tú puedes verlo de espaldas y ves que son deportistas élites, ¿no? Entonces, mira a Pepe. O sea, no es por irnos lejos. Mira a Pepe, ¿no? O sea, récord nacionales, ¿no? Triatlón, media distancia. Cuando hubo lo del Ironman de Perú, semanas antes había venido de Argentina. O sea, y cualquier persona no creo que tenga esa capacidad de soportar cargas intensas de diferentes disciplinas, ¿no? Y que compitan siempre a un buen nivel, ¿no? Y me das pie para contar la anécdota que yo tuve con Pepe. No sé si yo te iba a contarlo porque podría un poco como esto, pero creo que mejor tú la cuentas. No, la verdad, este... No, sí, cuéntalo tú. No pienses que nos estamos peloteando. Lo que pasa es que, en verdad, es una historia muy bonita que, de hecho, Peter fue el que la contó en tu zona feed y la contás aquí en la radio. Y tú creo que tienes unas palabras más decoradas, no sé, por no decirte marica. Pero yo les cuento. Yo estaba acá con Pablo cubriendo el Ironman y en eso pasa Pepe, obviamente, con el desgaste que ahora me mencioné. Yo, por ejemplo, no sabía eso, lo de la Argentina. Sí, había estado justo un mes antes en una prueba similar, un Ironman 70.3 en Buenos Aires. Y entonces Pepe pasa delante de nuestras cámaras, él tomaba fotos, yo estaba grabando, y veo a Pepe, un Pepe desgastado. Y entonces dije, ¿sabes qué? Le dije a mi partner, ¿sabes qué? Dejo la cámara. A este hombre hay que empujarlo, hay que alentarlo. Y lo seguí. Yo sí seguí tomando esas fotos. Ah, sí. 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 Y yo lo seguía. No recuerdo. Sí. Me pareció padre. Lo seguí, lo seguí, lo seguí hasta como cuento, hice una crónica para tu zona fit y que acá bien conduce y dirige este Pablo. Y, bueno, técnicamente le faltaba 70 metros y algo para llegar al final. Pero yo siempre tengo, yo voy a decir algo que yo aprendí de ti ese día. Sí es valioso dar todo al final, pero también es mucho más valioso el hecho de decir hasta aquí nomás y, ¿sabes qué? Puedo exponer mi vida. Y eso es sabio. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, yo me incluyo, he hecho tropelías corriendo. Que ya he contado y hasta la saciedad. Y es verdad. O sea, algún momento hay que decir, ¿sabes qué? Este es el momento de bajar el telón. Otra función habrá y lo voy a hacer mejor. Y tengo por seguro que el próximo año... Seguro. Yo no tengo la... No tengo duda que será así. Sí. Pero fue... De verdad, paré, paré y después ya revisando qué cosa es lo que había pasado haciendo un análisis. Creo que hubo un exceso de deporte. Había hecho la nada de la amistad, que eran casi cuatro kilómetros nadados. Un par de semanas antes de Buenos Aires. Había hecho una triatlón media híbrida en la joya. Después vine la de Buenos Aires y ahí esto. Y algo que también hice mal fue cambiar un poquito mi hidratación. Lo que te recomiendan no hacer es cambiar la hidratación. ¿El día de carrera? Sin entrenarla. La cambié dos semanas antes y no para entrenar una distancia tan larga. Entonces, muchos errores. Me ha podido costar un poquito más cara la factura, felizmente. Ya gracias a amigos como Nelson me dicen... Ha sido el médico a chequearte y ya hice los chequeos y estoy de vuelta, ¿no? Pero no hay que exagerar tampoco, ¿no? Hay momentos en que no hay que exagerar. Yo no podía creerlo, por ejemplo, que Pepe no lo haya terminado. O sea, conociéndolo, lo terco, lo competitivo, lo vehemente, no podía creerlo. Yo estuve detrás siguiendo toda la de eso y yo veía a alguien... O sea, si tu corazón... Mira, no quiero pasar la franela, ¿verdad? Pero de verdad, si tu corazón hubiese estado dispuesto, estuviera sangrando. Porque la verdad que lo dejaste todo. Muchas gracias. Y agradezco el artículo porque lo leyeron mi familia, lo de amigos. Y la verdad es que fue bastante muy bueno. No, sí, te lo escribí, de verdad, como siempre digo, del cuajo. Va a haber parte dos de ese artículo. ¿Ah? Va a haber parte dos. Va a haber parte dos. Sí, seguro. En la siguiente edición. Que de hecho son las historias más motivadoras. O sea, de hecho yo te decía, en verdad, esa nota no ha sido la más leída por... O sea, sorry, no es por cómo lo cuenta uno o por las imágenes, sino que en verdad la gente se motiva muchísimo cuando ve justamente a un atleta a dejarlo todo. Por ejemplo, son varios. Por ejemplo, los corredores, incluyéndome, que antes de hacer una competencia fuerte, un maratón o algo por el estilo, revisa los videos del Iron Man de Miami en 2014, donde sale este doctor que con las justas... O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que ver ese tipo de videos en verdad te motiva. Porque son historias fuertes y son muy reales. O ves a este señor con su hijo que es parapléjico. Ah, y que lo llevó consigo toda la competencia. Yo lo vi en Miami. En vivo y en directo. Claro, en vivo y en directo, claro. Pucha, y en verdad te es paja, pero es muy motivador. De verdad, gracias Pepe. A nombre, creo, de todas las personas que han leído esa nota. Yo les contaba antes del programa, es un récord, es la nota más leída del año. Creo que posiblemente la más leída desde que lanzamos la página de Tu Zona Fit. Felicidades por el esfuerzo. Muchísimas gracias por tanta motivación también a tanta gente que ha visto esa nota y que verá la segunda parte. Verá la segunda parte ahí con la revancha de Pepe. Espero la vuelva a escribir acá, Peter M. Te debo dar un par de artículos. Harta notas. Voy a tener que mandar a hacer polos para cuando llegue a la meta. Ah, de hecho, de hecho, de hecho. Y ahora que cita Pepe, ¿cómo se llama el asunto esto de hacer caso a tu cuerpo? Debo reconocer, director, está ahí la mención. Miércoles, no, jueves, fui a FastFit, gracias FastFit, un entrenamiento con un biotraje que te transmite electricidad mientras es un funcional de 20 minutos. Y voy a confesar, ahora siguiendo tu ejemplo, que para el fin de semana, el domingo, disculpen a los señores de la punta que iba a estar con ellos. ¿Te gusta el funcional? Sí me gusta, pero que me pasen corriente también. De verdad que me destruyó, me destruyó. Felicitaciones por el sistema, de verdad que paja. El miércoles voy a ir, antes de feriado largo. Está bien. Como parte de tu preparación para los 60 kilómetros. Sí, sí. Bravo, bravo. Bravo. Pero ya he hecho 60 ya. Está bien, pero la de Cusco me parece bravo. Sí, sí, seguro, seguro. He hecho 60 en Marcahuasi, en el MUT. ¿Ah, sí? Sí. Cusco más bravo. Sí, sí, claro, no me dudo de eso. Por eso me estoy escapando a hacer 5.000. Bien, bien, bien. No me crees, ¿no? No, te creo, pero, o sea, yo hice los 30 y volvería a hacer los 30. O sea, en el Andes Rey me tocó 30 kilómetros. Genial, una súper experiencia. Y cuando vuelva a ir, vuelvo a hacer 30. Cuando me hago 60, me hago 60 por nada del mundo. Allá no. ¿Han probado cerros, dichos el paso, aprovechando la pregunta? Eh, yo he hecho algunos entrenamientos, pero muy cortos en el... ¿Morro? En el morro. Sí, en el morro. El morro es la escuela de todos, creo. Sí, en el morro y guiado por, no sé si lo conocen, a Manuel Jurado. Claro, Manuel Jurado. Que justo acaba de comentar, sí. Él estaba, él fue parte del team de Perú Triathletes y él de vez en cuando nos saca a... A trailear. A trailear en el morro, ¿no? Este, gran tipo. Un capo también. Sí, para traile. Y es una máquina por ejemplo. Y todo. En triatlón también, sí. Me lo hizo bien. Va a ser Sables. Sí. ¿Cómo? Va a ser el Maratón de Sables. El 250 kilómetros en cuántos días, corrígeme? ¿Cinco? ¿Seis o cinco? ¿Cinco? Sí, cinco días. Que por primera vez, digamos, se va a realizar en Perú. Es una competencia típica de Marruecos, que se va a realizar aquí en el desierto de Icaparacas. Por razón, nos vemos ya después de la... Sí, en un tiempo. No, es otro tipo de entrenamiento, focalizarse mucho más. Éxitos a todos los que se han podido inscribir en el Maratón de Sables. Yo sé que ojalá estemos cubriendo prontamente. Sí, y un saludo para José Manuel, que ha sido mi coach en Perú Trail Runners. Que una vez le pude seguir los pasos en Paracas, en los 100 kilómetros. Ah, claro. Dicho seis pasos, quedó quinto, si no me equivoco. Sí, una máquina José, saludos. Que ya no chambea conmigo. ¿Ya no? No, ya está en la competencia. Saludos. ¿A ti te ha ocurrido un hecho así como que...? Bueno, en la natación. Me compruebo hace varios años atrás, estando en una selección, en Cuenca, Ecuador. Cuenca es un lugar muy bonito de Ecuador, precioso. Y me afectó la altura. Y en esa época no había el trabajo, te lo en el año 95, que no había el trabajo hipóxico. Claro. Y yo nadaba pruebas largas, o sea, pruebas de 400 combinados, 200 combinados, 400 libres, 200 libres. Entonces, la demencia, pues, del chivolo que nadas y realmente me afectó mucho. Y nadé también con seis días antes me había operado la rodilla de los meniscos, con la herida abierta a tu herida, un punto. Y, bueno, a veces la demencia y la camiseta es lo que vale, ¿no? Pero, como mencionabas, a veces no puedes arriesgar tanto, ¿no? No. Es más, ahora, por ejemplo, estoy con un poco de sobrepeso y estoy con un tema de rodillas, dolor de rodillas y tal. Y, por ejemplo, ahora que estoy nadando, mi entrenador de terrazas, Beto Ceballos, me dice, pues, no, vamos con calma, pero a veces uno quiere más. ¡El ímpetu te! Sí. Y, por ejemplo, había conversado también con mi entrenador de triatlón, Yadiel, y me decía Nelson, el ego no sirve para avanzar. O sea, hay que ser humilde y ser maestro para poder decir, pues, ya acá paro, descanso y después continúo, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, estoy en una preparación bastante fuerte para Paracas, para lo que es triatlón y para lo que es natación. También estoy pensando ir al sudamericano también. Que se realiza en Arica. En Arica, Chile. En Arica, el 20 al 26 de Navidad. En Arica, qué bonito. ¿Qué opinan de estas competencias que se están realizando en provincias de triatlón? El año pasado tuve la oportunidad de ir a cubrir una en la Laguna de Paca, por ejemplo. Que, bueno, fueron varios triatletas locales y por ahí los comentarios fueron que fue súper duro, ¿no? Por la altura, por lo fría que era la laguna. Comentaban cómo, por ejemplo, entraban al agua y el traje, pues, entre la altura y frío prácticamente los asfixiaba. Pero, en verdad, a mí como experiencia me pareció alucinante. Y yo decía, pucha, el Perú tiene unos lugares, pues, maravillosos. Que cuando tú ves videos, por ejemplo, de un Ironman, ves también lagos, pues, alucinantes, playas hermosas, Cozumel, no sé. Hay lugares muy bonitos. Pero Perú, pues, tiene lugares también increíbles, o sea, maravillosos y súper fuertes, ¿no? Por la altura, que pueden dar una gran competencia. ¿Ustedes han participado en alguna de estas competencias? En mi caso, no. En mi caso no he tenido la suerte de participar, pero sé que, como tú dices, hay otros países donde tienen unos paisajes muy bonitos. En Ecuador, por ejemplo, en Chile mismo, ves, por ejemplo, Buenos Aires ha tenido dos, Ironman 70.3, pero el próximo año va a ser en Bariloche. Ya no va a ser en Buenos Aires. Entonces, yo creo que tener una alternativa en el Perú es bueno. No he participado, en mi caso no he tenido la suerte de participar en ninguna de estas. ¿Les gustaría ir a una así, un poquito más extrema? Hay que entrenar bastante, ¿eh? Sí. Yo estoy pensando hacer en el 2018 o 2019, primero hacer una completa, ¿no? Y de ahí quiero hacer la, hay una ultra, ¿no? La ultra Ironman, ¿qué es? ¿Cuánto? Nadando, mira, creo que son casi 40 kilómetros, una cosa así, pedaleando, son como 500, creo. Y corriendo, son como 4 días, 5 días, ¿no? Sí. Qué bueno que Yadiel te dice que te... No, de hecho, de hecho, Yadiel es el que me pone un poco... El parche. El parche, ¿no? El freno, ¿no? Y, por ejemplo, creo que he hecho una buena química con él, ¿no? Porque me está ayudando bastante también con la natación. A veces uno piensa que porque por ser nadador tantos años... Lo tiene todo fácil. Y todo fácil, y el cuerpo, pero, por ejemplo, para el nacional, no había entrenado mucho, soy honesto. Tuve buenas estrategias, tanto con Beto, que es mi entrenador de terraza de natación, y con Yadiel, estrategias de respiración muscular, ¿no? Él trabaja mucho con la biomecánica. Y hablaba con él en las noches y me decía, oye, Nelson, acuérdate de tal cosa, tal cosa, mueves de esta manera la cabeza, patea, entra bien a la vuelta, etc. Y lo acondicionaba con lo que me decía mi entrenador de natación, ¿no? Y ahí... Súper completo, Yadiel como coach, ¿no? Bastante completo. Sí, y yo he visto muchos amigos también que entrenan con Yadiel y les da muy bien. Hay un sistema, disculpa, el tema de gladiador. Gladior, sí, claro, lo vi en tu muro, claro. Sí, la verdad que al principio yo no creía mucho. Claro. Y en unas cuantas clases, la diferencia fue abismal. Así que aprovechen, es más, creo que hay clases de prueba de gladiador con Yadiel, así que están invitados. ¿Esa es la que está en las mañanas en el malecón? Sí. Toda la mañana lo veo ahí, un grupo súper grande. Sí, sí. En las noches también. En las noches también hay. Sí, sí. Ok, sí. Bueno, yo veo en las mañanitas, ¿sí? Sí. Bueno, amigos, otra vez se nos fue volando el segundo bloque, regresamos con el tercero, aquí seguimos con nuestros invitados y con mucho más que conversar. Sí, no se desconecten. ¡Suscríbete al canal! Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Bienvenidos amigos al tercer bloque de Zona Deportiva en una super edición de aniversario con todas las cosas que nos ha traído el director. Sí, nos ha traído de todo, torta, eso sobre todo, eso sobre todo, eso sobre todo. Así va a cerrar el kiosco hoy día. Oh, definitivamente. No me esperen en casa. Bueno, nadie me espera también. Sí, no te están viendo igual. A mí tampoco. A mí tampoco. Estoy esperando que se conecte nada. En ese tercer bloque vamos a aprovechar para conocer aún mucho más a nuestros invitados, ver sus proyectos personales, sus grupos de entrenamiento. Pero aquí Nelson, por lo que puedo ver, es un coach recontraquerido en la comunidad. Tengo una curiosidad ahí, que nos cuente un poco más. Cuéntenos, por favor, un poco más de ustedes, cómo es este, no sé, como coach del sistema de entrenamiento. Sí, bueno, yo tengo, bueno, tenemos una academia con Rodrigo Elías, somos socios de una academia de natación que se llama Aquacay. Que, bueno, poco a poco ha venido creciendo, lo tenemos desde enero. ¿Dónde están sus instalaciones, por favor? En las madrugadas estamos trabajando en la piscina de Alfonso Uarte, del colegio de Alfonso Uarte, y en las noches estamos trabajando en el Club Cosser, en la piscina de... ¿No? Y, bueno, ahí hemos tenido entre triatletas, personas que empiezan de cero, que tenemos. Como yo, pronto. Te esperamos, los esperamos. Las mariposas. También. Y, bueno, gente también de running que sabe que la natación ayuda mucho para, como una buena base para cualquier deporte, ¿no? ¿Dónde están ubicados, dijiste, en el Alfonso Uarte y el otro lugar? En el Club Cosser, que es en Surco. En el Club Cosser, en Surco. ¿Y el Alfonso Uarte está...? ¿El colegio de Alfonso Uarte? Sí, el Alfonso Uarte. Ah, es que este es de colegio privado, de adicores. No sabe de colegios fiscales, o sea, no sabe que Alfonso Uarte se me echaba con mi tono cabajal. Se está frente a mi cole. Se está frente a Cayetano. Se está frente a mi cole, sino que me había confundido con otro. Esle de adicores. Esos son de los que yo encontraba en el Chircolo cuando yo entrenaba, y eran de Salesiano. No conocen. Cayetano les falta. Disculpen con la ventana cerrada. ¿Tienes entrenando a dos triadonistas seleccionados nacionales, queridos, no? Sí, a Ángela Rodríguez y a Osvaldo Chumpitazzi. Estoy ahí apoyando a Chris Harrison. Ahorita Ángela se está yendo al Panamericano en tres semanas. Una chica excepcional. Entrena duro, 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 duro. Le pongo pruebas muy duras y...